¿Cansada del amante de tu pareja? ¿No sabes cómo abrirte de ella? Bueno, no te preocupes, porque te voy a dar un ritual sencillo, pero muy efectivo. Bueno, los materiales. Un frasco de vidrio con tapa, vinagre blanco, pimienta molida. Vas a buscarte un papel color blanco, vas a colocar los nombres de ella y los nombres de tu pareja. Fecha y año de nacimiento, ¿ok? Si no tienes los nombres de ella, pues vas a colocar cómo es ella, bueno, las características. Con bolígrafo negro y en el centro le vas a echar bastante pimienta molida, ¿bueno? Porque estas dos personas se van a aborrecer, se van a dejar, ¿bueno? Entonces, en el frasquito pequeño le vas a echar vinagre, lo suficiente. Y vas a introducir ese papel, porque lo vas a envolver en tres. Y lo vas a introducir en el frasquito y lo vas a tapar. Ese frasquito lo vas a meter en una bolsa negra y lo vas a guardar, que nadie lo vea, en un lugar oscuro. Lo vas a dejar ahí por un tiempo. Ponle tú siete días. Después que pasen tus siete días, ¿qué vas a hacer? Vas a enterrar ese frasquito pequeño en la tierra, ¿bueno? En tu jardín, ¿bueno? Hazlo y verás, ¿vale? Porque esa persona se va a dejar de ella, claro, se va a dejar, ¿bueno? Hazlo y verás, ¿vale?